Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos este es el primer Mercedes AMG de serie limitada en el que se podrá subir su hijo recién nacido, sea el hijo recién nacido cualquiera y bueno, se trata de un coche de bebé creado en asociación con el especialista en este tipo de productos, la marca Hartan y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de leer el titular se ha pensado en un coche deportivo, un sedán, un todoterreno, lo cierto es que las tres son válidas y tienen suerte de poseer un Mercedes AMG de verdad pata negra pero lo más probable es que el bebé de alguien salga del hospital en brazos o en un cochecito de bebé y aquel carrito puede ser el espíritu de Mercedes AMG bueno, si se ha leído bien, una oportunidad que no quieren dejar escapar el fabricante automotriz alemán que se alía con la marca Hartan para crear una sillita para recién nacido y bebé y bueno, esta gama se divide en los modelos all-terrain, avant-garde y performance y el AMG GT bueno, lo más destacado de todos ellos es el material vegan Leteret que recuerda el cuero tradicional pero no posee ningún producto animal y bueno, esta fibra es extremadamente resistente tal y como se comprobó en los 100.000 ciclos de abrasación llevados a cabo y bueno, todas ellas poseen unas dimensiones plegadas de 69 centímetros por 58,5 centímetros por 31 centímetros y poseen freno de mano en serie, ruedas giratorias, VAC 2GO, una bolsa para llevar llaves, el teléfono móvil, ropita de cambio, etc. y garantía 3 años y bueno, la versión all-terrain está equipada con ruedas ligeras, con cámaras de aire, con cojinetes de bolas y neumáticos de agarre extra y bueno, el avant-garde combina funcionalidad ergonómica, seguridad certificada de materiales innovadores con un aspecto deportivo y moderno y bueno, avant-garde se puede pedir con el asiento GTX, o sea función giratoria o GTS, diseño clásico y elegante y una superficie reclinable ajustable horizontalmente y bueno, el modelo Performance dispone con un freno de estacionamiento manual y un freno de mano en la empuñadora y bueno, posee suspensión ajustable, la barra de empuje giratoria también es modificable y bueno, en el caso del AMG GT se lanzan una versión limitada que solo tendrá 299 ejemplares en cada una de las dos combinaciones de color disponibles y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao